Isabela, muy buenas noches. Estamos en vísperas de conocer los efectos de la ley anti-inmigrante en Texas. La SB4, que sin lugar a dudas, empieza el año marcando con una situación muy desfavorable para aquellos migrantes que están tratando de cruzar por el estado de Texas. Texas se ha caracterizado en los últimos años por ser un estado duro, un estado anti-inmigrante, que también ha reflejado en esta ley la posibilidad de que las policías locales puedan detener migrantes. Y ha creado temor en muchas de las familias mexicanas que radican allá en el vecino estado, en que tan solo por el hecho de transportar migrantes se puedan meter en problemas. Vamos a estar observando muy detenidamente cómo se va desenvolviendo los efectos de esta ley, que junto con el estado de Florida, pues son ya reconocidos estados en contra de la posición de inmigrantes. Gracias Isabela y muy buenas noches.